Tengo ganas de ti Tengo ganas de volverte loca en la cama Que no excites con palabras que no son comunes de una edad Ser ti como mis caricias aceleran el ritmo en tu respiración Voy a ser amesurado, voy a llevarte a su placer tan desconocido Penetraré completamente tu alma y algo más que tus sentidos Voy a besar todo tu cuerpo hasta que acabes rendida de tanto amar Será noche en exceso, te haré gritar, vas a entregarte por completo Desearás que no me aparte ni un momento Te sentirás tan excitado que hasta tus uñas en mi espalda clavarás Y vas a transformarte en una diabla atrevida que va a devorarme Te pegarás a mi cadera pidiéndome que rompare Gritarás fuerte al oído que te vuelves loca Me deseas cada día más Solo dime que sí Y voy a hacer realidad todas tus fantasías De que esa niña saca a la mujer tan atrevida Que en vez escondidas, de que escucharme te emocionas Yo sé que también tienes ganas de mí Será noche en exceso, te haré gritar, vas a entregarte por completo Y desearás que no me aparte ni un momento Te sentirás tan excitado que hasta tus uñas en mi espalda clavarás Y vas a transformarte en una diabla atrevida que va a devorarte Te pegarás a mi cadera pidiéndome que no pare Me gritarás fuerte al oído que te vuelves loca Tú deseas cada día más